Dijeron que contigo no me podía casar Que por razón del Estado yo debía renunciar Y siguiendo aquel consejo por fin comprendí Que había sido un sueño el idilio que viví La renuncia fue la prueba de un querer La renuncia fue la prueba de un amor Si se quiere siempre se sabe perder Lo que importa es que vea sonreír Corazón a su amor La renuncia es un camino a seguir La renuncia aunque tengas que sufrir Y si hay tiempo y dolor en algún triste adiós La renuncia es la pena de los dos Es la pena de los dos La renuncia es un camino a seguir